París es el centro de la moda y una de las cosas que más disfruté en mi última visita a la Ciudad Luz fue un desfile de modas en el nivel subterráneo del Museo de Luz. Toda esta conmoción que está detrás de mí no es otra cosa que la ubicación de la gran cantidad de reporteros y fotógrafos de moda que vienen a cubrir las colecciones de París. Y no en balde porque en este momento estamos a punto de comenzar a disfrutar de una de las colecciones más esperadas del momento, la de uno de los grandes de la moda, Emanuel Húngaro. El desfile comenzó con unos conjuntos de pantalones capri de color morado en ricas panas y sedas con chaquetas contrastantes. Casi todas las chaquetas tenían volantes en cuellos y mangas y las telas de cuadro dominaban el diseño de las mismas. ¡Gracias! ¡Gracias! Para atrás de noche los volantes continuaron con más profusión y eran contrastados con lazos, encajes y plumas. Hubo una gran cantidad de vestidos en colores delicados y los cortes al 10 de casi todas las piezas impartían un aire sumamente femenino a la colección. ¡Gracias! 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 El rojo y el fuchsia imperaron para los trajes de noche que tenían diseños agremidos y sumamente sensuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!